No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota. Y brindarte felicidad. No me queda más que tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y eso que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa. ¡Guau! Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. ¡Guau! 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 ¡Guau!